Buena gente, ¿cómo andan? Vamos a hacer una especie de tutorial, ya creo que hay un tutorial ahí, pero siempre vamos a tratar de hacer uno más complementado con otras cositas y explicando otros detalles, vamos a usar esta bandeja, el título del video es cómo se usa una bandeja Audinac Galileo, y lo vamos a dejar ahí en la lista de reproducción de videos para que lo puedan ver junto con las otras cosas que hay de este tipo de bandejas, o tornamesas. Bueno, este tipo de bandejas, ya saben, ya lo he explicado, es de la marca Galileo, fabricada en Argentina, Galileo no fabricaba tocadiscos ni nada por el estilo, pero solamente se dedicaba a fabricar los cambiadores, o tornamesas o bandejas, ¿sí? Se dedicaba a la fabricación de esto y se los vendía a quien los necesitara, en este caso a Audinac, puede ser este VGH, entre otros, Motorola, Cambron, Philips, entre otros, ¿sí? Así que bueno, esto es independiente del chasis que tenemos acá, a la diferencia de la marca Audinac, que no fabricaba esto, Audinac estaba más evocado a parlantes y amplificadores, ¿sí? Las bandejas las tenía que comprar, ¿sí? Este, en su primer momento, esta empresa armaba todo con Winco, ¿sí? En los 70 cambió de proveedor y se cambió a este sistema, ¿sí? Así que bueno, estas son las cosas que vamos a encontrar en este tipo de cositas, como en todas las bandejas, Audinac trabajó con esto, con Winco, con BCR, entre otras marcas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de esto, de este tipo de bandejas que las van a encontrar en varios modelos, casi son muy similares, cambia el brazo, ¿sí? Este cambia el plato, más chico, cambiará el prensadiscos, que puede ser cromado, puede ser negro, puede ser con algún relieve de aluminio, y este, ese tipo de variantes. Pero la bandeja en sí, la estructura sigue siendo la misma para todas. Diez años salió el mismo modelo, ¿sí? 1970 aproximado a 1980, ¿sí? Bueno, se trata de una bandeja que se acciona a polea, ¿sí? Obviamente una polea de caucho, con plato metálico, es full automática, tenemos nuestro vástago central donde podemos poner, apilar vinilos, y para que vayan cayendo de a uno por uno, eso tiene que ser siempre, es que los vinilos estén en buenas condiciones, es que los agujeros dentro de todo estén bien para que haga ese trabajo, ¿sí? Bueno, en este modelo prácticamente tiene un brazo semi-profesional, profesional, ¿sí? Que es para calibrar minuciosamente el peso de la cápsula, ¿sí? Este modelo ha venido con dos tipos de cápsula, le estoy hablando de lo que viene originalmente puesto en la bandeja, ¿sí? No lo que le podemos poner después si queremos otra cosa. Lo que vino de fábrica, para... es lo que correspondía a lo que era sistema fonomagnético, tenía una cápsula magnética, de la línea, se lo tengo escrito acá, y el modelo, que sería esta, ¿sí? Es una de 15 AT3 Pick and Rain, ¿sí? Que actualmente esta empresa la compró la empresa Stanton, así que van a encontrar la misma púa, la misma cápsula, ¿sí? Pero que al costado dice Stanton, ¿sí? Pero las púas son las mismas y todo lo mismo, ¿sí? Así que seguro van a poner una púa y van a dar perfectamente, solamente cambió la marca, ¿sí? Es una muy buena cápsula, muy buen sonido, ¿sí? Y vamos a encontrar... Bueno, ha venido con esta, me imagino que habría un variante de dinero cuando se vendía, esta saldría un poco más, y después teníamos la alternativa, que venía con estos dos tipos de cápsulas, que son de cerámica, ¿sí? Que son las famosas sonotones. Puedo haber oído con la 9T o la 11T, ¿sí? Y lo tenemos acá, para ver cómo se escribe y todo, ¿sí? La 9T cápsula o 11TF, ¿sí? La púa se conoce como sonotones 9T, ¿sí? Bueno, esas son las variantes que venían. Lo más común era esto, ¿sí? Cerámico. Que era más económico, ¿sí? Con esto teníamos un poquito mejor, bastante calidad, ¿sí? Pero la bandeja, digamos, que no reunía las condiciones para usar este tipo de cápsula, porque el plato era metálico, ¿sí? Pero, bueno, igual así, de todas formas, como estaba el plato metálico, es que el sonido era superior a eso, ¿sí? Este... Bueno, este tipo de bandeja, ya les dije, los pueden conseguir. Si no he contado mal, hay como tres modelos de brazo. En este diseño de bandeja, este... Tenemos un brazo recto, portacápsulas desmontables, sin ese contrapeso, pero sí el contrapeso clásico de atrás, ¿sí? Después tenemos el brazo recto, ya es una sola pieza, no trae portacápsulas desmontables, ¿sí? Pero lleva atornillado abajo la cápsula. Este... En su defecto eso sería cerámico, ¿sí? Porque es la bandeja base de 1970, ¿sí? Este... Y el contrapeso es por resorte, ¿sí? Solamente trae ese tipo de contrapesos los que vienen tipo tubo, ¿sí? Y los que traen el regulador fino son las que más o menos les pusieron cápsula magnética, ¿sí? Bueno, así que ya saben, esos son los modelos originales con los cuales se vendieron estas bandejas. Estas bandejas, por lo general, venían con el amplificador... este... Audinac AT500, ¿sí? Después también igual se fueron agregando en el AT510 y así, así que las podemos ver en toda la línea de los 70 metidas las bandejas. Por ahí cambia el modelo en sí de esto, de Audinac, pero sigue siendo la misma línea de bandejas, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, es una bandeja full automática, ¿sí? Muy buena. Siempre destaco de que esta bandeja es muy fiel, ¿sí? Eso lo van a escuchar por todos los videos donde haya una bandeja de esta. Es que con mantenimiento, buen mantenimiento y buena limpieza, la bandeja queda operativa como de fábrica, ¿sí? Pero hay que hacerle sus cosas, ¿sí? Hay que limpiarle la grasa de fábrica, ponerle grasa nueva, lubricar ciertas partes y ese tipo de cositas, porque con el paso del tiempo esa grasa se solidifica y se empiezan a engranar algunas piezas, ¿sí? Este, bueno, en el otro modelo, ¿qué puedo decir? Tiene plato chico, ¿sí? Es la bandeja base de estas, ¿sí? Trae plato chico. Esas venían mucho por ahí en tocadiscos. Trato siempre de acordarme las marcas, ¿sí? Este, ay, bueno, ya me voy a acordar en qué modelo principal venían esas. Este, y bueno, tenemos tracción a una polea, que la polea es muy buena, no se degrada, puede tener una película, una película que se cristaliza alrededor de la polea, pero eso lo podemos controlar con una pequeña lija fina y sacamos los residuos cristalinos de alrededor de la polea, pero nunca se endurece del todo la polea, a no ser que haya estado en un lugar muy abandonada, digamos, para que haya recibido eso de castigo a la polea, pero por lo general he visto bandejas abandonadas, llenas de tierra y barro, y la polea ha estado impecable, así que eso es por el tipo de materiales con el que lo han hecho, ¿sí? Se preserva mucho. Bueno, fue la automática, le podemos poner esto, esto es extraíble, ¿sí? Lo podemos sacar, podemos poner un bastago de plástico, ¿sí? Que nos hace más cómodo el poner los vinilos, si no queremos usar esto. Ponemos los vinilos rápidamente y los podemos escuchar manualmente o automáticamente, ¿sí? Lo vamos a dejar acá. ¿Qué más podemos comentar de esto? Siempre trato de comentar todo lo que se pueda de la bandeja, porque siempre hay una pregunta, por ahí esto y esto, ¿sí? Es como la B, full automática, de forma automática, completa, con este aparatito, que es un bastago, yo le llamo bastago central, ¿sí? Acá pilamos los vinilos, ¿sí? Y van cayendo de a uno, ¿sí? Obviamente que cuando ponemos este tipo de cosas, lo que tiene que coincidir acá es... El tamaño no importa, porque el detector detecta qué tipo de disco hay en el bastago, ¿sí? Pero sí lo que tenemos que tener pendiente es la velocidad. No puede estar en 33 y por ahí que se nos meta un disco de 45 en el medio, ¿no? O son todos 45 o son todos 33. El tamaño no importa, porque el detector los va a detectar automáticamente, ¿sí? Esto cuando se... Se usa de forma automática, ponemos nuestros discos acá, si es de 12 pulgadas, esto se va a ir bien atrás y va a detectar que es un disco de 12 pulgadas inmediatamente. Cuando tenemos un disco de 10 pulgadas, esto se va a ir muy poco, muy leve para atrás y sabe que es un disco de 10 pulgadas. Cuando esto no se mueve, no interviene, el automático sabe que es un disco de 7 pulgadas, ¿sí? De esa forma trabaja esto, ¿sí? Yo le llamo la mariposa, espero, en media ala, digamos, ¿sí? Y una vez finalizado toda la caída de los vinilos, vuelve a su lugar y se apaga, ¿sí? Es así. Después de forma manual, manual sería un automático a medias, ¿sí? Si no usamos esto, pero si usamos esto, ¿sí? Y solamente dejamos el brazo acá y le damos automático, el brazo se levanta y se viene al 12 pulgadas, ¿sí? En el caso que sea un disco chiquito de 7 pulgadas, la posición del brazo se viene ahí. Tiene que quedar ahí cruzado, ¿sí? Lo ponemos ahí, accionamos automático y el bracito se va a ir al de 7 pulgadas. Registro manual para 10 pulgadas no tiene, ¿sí? Se ha basado más que nada en 12 pulgadas y 7 pulgadas. El de 10 pulgadas solamente funciona de forma completa automática, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, ya repasamos que usa cápsula magnética y cápsula de cerámica, ¿sí? En el caso que tengan esta bandeja y no tengan el amplificador original, tienen que ver cómo lo van a usar. Pero obviamente se van a dar cuenta de qué tipo de cápsula tiene, ¿sí? Si tiene cápsula magnética, van a tener que conseguirse un amplificador con un préfono magnético incorporado, integrado, ¿sí? O en su defecto, si tienen un amplificador común y corriente, pero con entradas auxiliares, obviamente que le van a tener que poner un préfono a esto, un préfono magnético. Y si es cerámico, un préfono cerámico que está más complicado todavía, ¿sí? Así que la idea ya es comprar un amplificador que venga con el préfono integrado en el amplificador, ¿sí? Así no tienen problemas, que tienen que estar inventando cosas, poner aparatos afuera y ese tipo de cosas, ¿sí? Si en el caso que ustedes son de manipular cosas, de poner una cápsula, después poner otra y así, será micromagnético, y bueno, ya tendrían que conseguirse en su defecto el amplificador de la línea Audinac, ¿sí? Los AT500, los AT510, el otro, creo que es el FM900, y ahí empezar a trabajar, porque siempre tienen dos entradas esos amplificadores, con préfono cerámico integrado y préfono magnético integrado, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Para contar de esto. Bueno, es una bandeja que trae todas las cosas que la mayoría trae, solamente que hay de diferente forma. Bueno, ya hablamos aquí de estos portacápsulas desmontables, como lo están viendo acá, esto va así, a presión, se desplaza por abajo, se tiene unos anclajes y se queda ahí, ¿sí? Los contrapesos, dejamos este en un punto X y vamos corrigiendo lo que necesitamos con este que está acá, ¿sí? Tenemos, levanta el brazo, levanta el brazo, el contrapeso, aparte de ser contrapeso, es un anti-skating, ¿sí? ¿Qué pasa con el anti-skating? El contrapeso trabaja de esta forma, así y así, para hacer el contrapeso al brazo, en el tema de, para el centro o para afuera, ¿sí? Así que ya saben, aparte de contrapeso regulable, es un anti-skating, por eso viene de ese formato, así plano y colgante, lo pueden usar así, o así, depende si lo necesitan o no, o no lo toquen y lo dejan recto, ¿sí? El tema por ahí cuando algunos discos empiezan a saltar mucho, porque hay discos que ya están muy batallados y bueno, empezamos a trabajar con eso para que no se salte el surco, ¿sí? Y ese tipo de cositas. Este, con esto regulamos, con ese tornillo que se dé siempre a la vista arriba, con eso regulamos el brazo para que no toque en el apoyapicap con el apoyaparazo, ¿sí? Y después tenemos por último ese tornillo que está abajo, que se ve ahí, con eso regulamos la posición del brazo cuando se va a poner a nuestro vinilo, ¿sí? Por ahí puede estar descalibrado y accionamos el automático y cuando ya bajó el brazo la canción ya arrancó, ¿sí? Y con ese tornillo regulamos para que salga más hacia afuera el bracito y falte un segundo para que empiece la canción, ¿sí? Eso lo tienen que controlar ustedes de esa forma, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí les dejé un tutorial de cómo trabaja una bandeja Audina Galileo, ¿sí? En este caso es de 1974 pero el chasis general de las Galileas casi son todas similares, así que tendrían que trabajar todos de la misma forma salvo los brazos que cambian, ¿sí? Así que bueno, este queda en lista de reproducción cómo funciona un tocadisco va a quedar por ahí, ¿sí? Así que una vez que le quedan uno aparece todo el resto. Así que ya saben, gente, si les gusta el video denle al like, suscribanse, activen la campanita y compartan que todo eso siempre rinde y mucho. Nos vemos, se me cuidan.